...en la cobertura, Oroz, Bosayor, centro, arriba, Jimmy Martínez, el cruce oportunísimo de Vázquez. Ya había un cobro, uno falta acá, ¿eh? ...Dríguez, en la marca, Hobart, atiene ahora Osorio, en la marca... ...el toro, aquí está el toro, al borde de la cancha. Subida de Gerson Vázquez, Hobart, la regaló... ...buena que dice el cual principal del partido, porque la pelota no la perdió el equipo peruano, atiene Vázquez. Vázquez para Rodríguez, Rodríguez por dentro, Alfa-GM, Rodríguez... ...Hobart, subida de Gerson Vargas, falta, Vázquez, infracción. ¿Qué señor? Falta sobre Gerson. Tiro libre en dirección, oblico al portal que asciende Johnny Herrera, acá la vemos. Sobre todo con centrales altos, Rodríguez tiene un metro 85, y eso a veces puede ser muy complicado. ...Vázquez, acá está Vázquez por dentro, la va tocando ahora para Alfa-GM. Pelota arriba, Rodríguez que va, la va sacando Vázquez, amigos que nos vienen a visitar la cabina. Mucho cariño de parte de la gente. Saque Manuel. Pelota arriba. Ojo que viene Universitario. ...a no dormirse, viene Vázquez, la diagonal de Vázquez, el pase más atrás ahora. Aquí trozando la frontera. Viene Vázquez, va a sacar al centro Vázquez. La diagonal, ojo que viene Vázquez, viene Universitario, el cabezazo defensivo. La viene recuperada, más nutrida esa barrera. Viene el tiro libre. Remate, Jolí Herrera, da rebote. Qué bien remató Vázquez, ¿eh? Con toda la intención, la pelota iba llena de veneno, llena de ponzoña. Llena de talento. Sí, bien, bien, etcétera, etcétera. Dame volumen. Así suena el estadio. Así suena.